Marcelo es convicción y coherencia con sus ideales. Marcelo para mí es consecuencia, honestidad, humanidad, solidaridad, socialismo. Marcelo fue valentía y convicción. Bueno, Marcelo era un hombre, él me decía alguna vez, mira, todos me dicen doctor, él era un autodidacta y sin embargo, le digo, en marxismo, llegó a ser catedrático de teoría marxista, revisar tesis de los que presentaban en su doctorado teoría marxista, invitado a una reunión para agosto del año que lo mataron, del 80, para agosto, a una reunión de teóricos del mundo que se debía llevar a cabo, no sé si en Hungría o en Rumania, para revisar la teoría marxista. Y él era el único de Sudamérica que fue invitado. Entonces, esa categoría intelectual tenía Marcelo en cuanto a marxismo. Ahora, del marxismo Marcelo no era un marxista de, digamos, que no analizaba los textos, sobre todo salidos de la Unión Soviética. Para él, los textos salidos de la Unión Soviética eran bastante alterados en cuanto a interpretación marxista. Por eso él me decía yo, un poco más leo a Gramsci, Gramsci era más, él lo leía más a Gramsci, porque criticaba un poco los textos de la Unión Soviética, de la Academia de Ciencias, que después el Che Guevara se los destroza a los textos de la Unión Soviética. Pero tenía un criterio sobre marxismo. Él decía, yo no entiendo por qué los partidos de izquierda en Bolivia, todos tienen que decir somos marxistas, leninistas, es decir, o los del otro lado, marxistas, leninistas, maocistas, etc. Porque el marxismo no es un instrumento para hacer propaganda política, es un instrumento de análisis de una realizada concreta. Es como si un ingeniero empezaría a hablar, me decía, de teorema de Pitágoras y a Pitágoras empezarlo a elevar, cuando es simplemente un instrumento de análisis. El marxismo es un instrumento de análisis fundamentalmente económico aplicado a una realidad concreta. Por eso es que el Partido Socialista con Marcelo nunca ha sacado en panfletos, y además somos marxistas, somos leninistas, no, para Marcelo el marxismo es un instrumento de análisis de la sociedad, nada más, y sin marxismo no se puede analizar la sociedad, lógicamente él decía eso, pero no hacía propaganda como la izquierda está acostumbrada, son leninistas o si no, no es marxista el hombre. Entonces ese era Marcelo intelectualmente, era realmente un hombre de una gran capacidad de análisis y crítico, porque criticaba muchos aspectos, sobre todo los que hacen propaganda marxista. Marcelo decía, al marxismo hay que ponerle chulo y hojotas, y luego le ha puesto chulo y hojotas. ¡Por favor, la lucha sigue! ¡Por favor, la lucha sigue! ¡Por favor, la lucha sigue! ¡Por favor! ¡Por favor, la lucha sigue! ¡Por favor, la lucha sigue!